Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí En este lugar Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí En este lugar Aleluya 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 Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Aleluya El Señor está aquí Mi Dios está aquí El Señor 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 está aquí